Como bien decía, vamos a empezar nuestra clase con este seguimiento de cómo las personas, nosotros presentamos diferentes enfermedades. Ahí vamos con la presentación de su colegio, al que ustedes pertenecen, a su centro de estudio. Y ahí vamos a avanzar. Estamos en la clase número 11, ahí están los nombres de todas aquellas personas que participamos en sus clases. Entonces, profesor Miguel, profesora Tania como educadora diferencial y yo. Hoy día el tema es las adicciones. Las adicciones. Las adicciones son enfermedades. Es una enfermedad. El objetivo de la clase es valorar estilos de vida saludables, darle la importancia, conocer los mecanismos de defensa del organismo humano y comprender cómo prevenir y aminorar enfermedades. En este caso, las adicciones. Nosotros vamos a observar aquí, ahí podemos poner las primeras tres imágenes, acá. Y aquí nosotros, es lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. De qué manera nosotros podemos gozar de un estilo de vida mejor, de una calidad de vida saludable y mejorar nuestros, todo lo que tiene relación a nuestros estilos, a nuestros hábitos, a nuestras costumbres. Y ya hablamos de lo que es la alimentación, la importancia de la alimentación, ya conversamos de la importancia del ejercicio, de la práctica física que debemos tener nosotros y también la importancia del tiempo de ocio, que dijimos que no era flojera, sino es un regaloneo personal que nos damos en hacer aquellas cosas que nos gustan, el descansar bien, el dormir bien, el comer bien, eso es importante, el practicar algún tipo de ejercicio y hacer algunos tipos de seguimientos regulares en horas médicas para nuestra salud. Todo esto a nosotros nos conlleva a mejorar nuestra salud y es lo que hasta el momento hemos hablado. Pero las próximas diapositivas, que ahí el profesor puede ir mostrando una a una lentamente, vamos a observar todas aquellas cosas que a veces se practican y se cae en un hábito por el cual a veces es muy difícil salir, y son las adicciones. Y acá tenemos la última, hemos visto alguna que tiene que ver específicamente con drogas. Hay algunas drogas que son legales, que están permitidas, y hay otras drogas que son ilegales, es decir, no están permitidas por el Estado. Vamos a avanzar, y ahora lo primero que vamos a ver es definir lo que es una droga. Y acá, buscándola de una forma bien sistemática, las drogas son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, principalmente en esa área tan importante como el hipotálamo, que tiene que ver con nuestras emociones, nuestras voluntades, tiene que ver con el autogobierno, ¿ya? Esto provoca cambios que afectan la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Precisamente el sistema nervioso central tiene que ver con eso. Por eso las personas, cuando tienen, son adictas a algún tipo de drogas, ya sean legales o no legales, donde se afecta directamente el primer cambio es a nivel central. Y ahí, por eso empieza a cambiar. Muchas veces dice, cambia la personalidad, porque cambia, como que sale aquella persona que siempre ha deseado ser. O aparece la seguridad, porque esto principalmente tiene que ver con la autoestima, que fue un tema que tocamos la clase pasada. Ya, continuando, nosotros vamos a ver. El consumo de este tipo de drogas, que es de las que vimos en las imágenes, producen tres tipos de dependencia. Una dependencia psicológica. Es decir, la persona siente esa necesidad de consumir la droga producto del placer que siente al consumirla. Es decir, se siente como afectada, como querida, aceptada. Eso es lo que siente una persona cuando tiene una autoestima segura del valor personal, siempre sin necesidad de consumir drogas. Pero cuando existe una dependencia psicológica, se genera esa dependencia, porque es una forma de buscar seguridad en uno mismo. También existe una dependencia física. Cuando el organismo se ha habituado a la presencia de drogas y necesita esta sustancia para funcionar. Aquí hay una dependencia un poco más profunda, donde ya a nivel mental y físico, es como que el cuerpo exigiera consumirla. Porque al hacerlo, la persona siente que está en niveles normales. Y la otra es una dependencia ya cuando hay una tolerancia a la droga. Y esto es cuando hay un consumo habitual para conseguir efectos que se obtenían con dosis más pequeñas. Porque a medida que en esto se va avanzando, esto es una espiral. Comienza en lo más mínimo y empieza a aumentar progresivamente. Nos vemos, se ven todos ahí involucrados, sin darnos cuenta que esta espiral que comenzó tan pequeña y ahora tomó dimensiones gigantescas, donde se pierde el control y el dominio absolutamente de todo. En la próxima diapositiva, ahí vamos a ver la definición de una adicción. ¿Qué es una adicción? Porque no todas las personas que consumen alcohol, un trago, en una fiesta, en un cumpleaños, una despedida, en esas oportunidades, significa que sean adictas. Sino que aquí hay una definición. La adicción se considera adicta cuando presenta una necesidad imperiosa de consumir esa sustancia, a la que trata de conseguir al costo que sea, sin medir las posibles consecuencias negativas que puede tener. Aquí hay una necesidad. Como existe la necesidad de respirar, de comer, de dormir, aquí existe esta necesidad de la droga, de consumirla. El cuerpo lo solicita. El sistema interno lo está pidiendo, lo está exigiendo. Y esta persona es capaz de hacer cualquier costo. Por eso a veces generalmente para consumir este tipo de drogas, a veces pueden llegar a vender cosas en las casas, a robar, a hacer otro tipo. O sea, esta adicción conlleva y afecta otro tipo de estilos de vida y afecta a otras personas. Hay una influencia destructiva. O sea, una persona adicta jamás está construyendo la vida. Lo que está haciendo es destruir su vida. Entorpecer el entorno social, porque se afecta a la persona y no es como generalmente dicen, es mi problema. No es así. Es el problema de todas las personas que viven y conviven con esa persona. Y también impide el desarrollo normal de la persona. Se ve, empieza a perder. A veces se pierde trabajo, se pierden amistades, se pierde lo más valioso, que es la familia. Y algo que uno necesita, que es la dignidad personal. También se llega a perder, producto de este tipo de adicciones. En la próxima diapositiva, acá, y ahí, profesor, enmarque inmediatamente lo otro, vamos a hablar sobre el alcoholismo. Y según plantean los escritos de la Organización Mundial de la Salud, es el uso y el abuso del alcohol produce alcoholismo. Es una enfermedad. Es un proceso que queda definido por el conjunto de lesiones orgánicas y trastornos psíquicos, que genera la incapacidad en la ingestión de alcohol una vez iniciada. Así como la imposibilidad de obtenerse. No es que yo comparta un aperitivo, algo entretenido, y yo diga, no, hasta aquí solamente llego y esto es lo que yo consumo, nada más. Sino es que esta persona siente, es incapaz de decir no. Es continuo, no hay abstinencia. ¿Ya? Ya, profesor. Ese es el alcoholismo. Por otro lado, también, las causas del alcoholismo es que no hay una definición exacta. Pero sí hay factores. ¿Ya? No podemos decir, ah, esta persona va a ser alcohólica. No, hay factores que influyen en el entorno, a veces para que una persona sea alcohólica. Y lo más probable es que en su familia haya existido alcoholismo. Ese es uno de los factores. Generalmente a veces dicen, el papá fue alcohólico, el hijo, y ahora sigue el otro. Es como una cadena. Ah, es un factor. No siempre es así, pero es un factor que por lo general se da. También hay factores psicológicos, como la necesidad de un consuelo, de la ansiedad. Ansioso, preocupado, no duerme bien, está continuamente pensando, pero no piensa en cosas positivas, sino generalmente cosas negativas. Conflicto en las relaciones interpersonales con los más cercanos. Y baja autoestima. Es cuando no existe ese valor propio que tiene uno. Y los factores sociales facilitan el consumo de alcohol. Porque a veces el hecho de querer sentirse aceptado por un grupo social, se llega a este tipo de adicciones. Hay cambio de estilo de vida, y también el estrés frecuente también puede conducir a esto. ¿Ya? Ya, profesor. El entorno social, los amigos, influyen mucho. Mucho en eso. Consecuencias. Bueno, producen enfermedades crónicas, como estalle con letra roja, progresivas y también mortales. El alcoholismo tiene a corto plazo consecuencias adversas, tales como accidentes, que generalmente es una de las causas de mayor accidente en nuestro país. Violencia también, violencia en el entorno de trabajo, de estudio, y principalmente el familiar. ¿Ya? Y envenenamiento o intoxicación por el consumo de alcohol. Entonces, si ustedes van viendo esto, a veces las consecuencias son más negativas que positivas. Una de las drogas más peligrosas para la mujer embarazada, ya que su excesivo consumo en esta etapa del embarazo, produce síndrome alcohólico fetal. Formación de cráneos pequeños, producen retardo físico, mental, y deformidades de las extremidades. Después de un tiempo de abuso en el consumo de vida alcohólica, se presenta un deterioro y una degeneración en órganos, como el hígado, los riñones, el corazón, y el sistema nervioso central. Yo les quiero contar a ustedes, y pasemos igual a la otra diapositiva, que yo hago clases en otro colegio. Es un colegio de enseñanza básica y media. Y yo tengo niños desde tercero hasta séptimo básico. Yo trabajo en un colegio inclusivo. Ahí hay niños Asperger, hay niños autismo, con autismo, y hay otro tipo de niños que tienen a veces dificultades en su aprendizaje, que son notorios. Y cuando uno hace una ficha o llega a conversar con la familia, a veces no tiene que ver tanto lo genético. Tiene que ver en que generalmente hay un gran porcentaje de madres que consumieron algún tipo de droga durante el embarazo. Y eso sin querer, sin querer obviamente, produjo un daño en la formación de ese bebé. Y nace con algún grado de dificultad, ya sea para relacionarse, para jugar, problemas de autoestima, de seguridad personal, y también a niveles de aprendizaje. El consumo de alcohol en Chile, Chile tiene el primer lugar de consumo de alcohol en América Latina. El 49% de la población chilena entre 12 y 64 años bebe alcohol en forma regular. Para mí 12 años, para mí es un niño. Debe haber una edad propicia para consumir alcohol. Una de cada 10 muertes en Chile es atribuible al consumo de alcohol, ya sea por accidente, o infartos, qué sé yo. Y el inicio del consumo de alcohol en nuestro país es casi desde los 13 años. El 64% de los estudiantes entre octavo y cuarto medio declaran haber consumido alcohol antes de los 15 años. Son cifras muy tristes y alarmantes. Deberíamos ser los primeros, por ejemplo, en leer, en reciclar, los primeros en, no sé, en mantener las calles limpias, ordenadas, en plantar árboles, eso, a nivel natural, o en ayudar, en ser generoso, pero nuestro primer lugar en América Latina es por el consumo de alcohol. Ya profesor. Y no es así, sino que el alcoholismo. Ahora tenemos el tabaquismo. Ahora pasamos a esto otro. La Organización Mundial de la Salud afirma en estudios realizados que los cigarrillos contienen alcaloide, nicotina, y además de 4.000 sustancias químicas hay en ese cigarro. ¿Ya? No en una cajetilla, en el cigarro. De las cuales 50 de ellas producen cáncer y otras enfermedades relacionadas como infartos y bronquios, y problemas de bronquitis. Su consumo excesivo provoca la adicción llamada tabaquismo. Es un problema social de primera magnitud que ha generado miles. ¿Ya? Ahí avancemos. Acá está la otra adicción, el tabaquismo. Hay gente que busca eso. Yo tengo personas conocidas, cercanas, que cada vez que están nerviosas buscan cigarros. Yo digo, es impresionante. Y se calman. En lo personal, yo no fumo. En mi vida jamás he probado un cigarro. Y si consumo... Yo tampoco fumo profe, no fumo y no tomo. Y en mi casa nadie fuma y nadie bebe. Eso es importante. Muy importante. Yo a veces una fiesta, algo para compartir, pero sé decir no hasta donde llego y es no. Y no, 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 ya tengo absoluto control de mí. Porque si uno no se controla uno mismo, ¿cómo va a controlar el resto? ¿Ya? Yo fumo profesora. ¿Cómo? Yo fumo mucho. Hay que cuidar. Pero no he podido dejarlo. No lo he podido dejar. Lo único que no podía dejar. Hay formas de dejarlo. Uno puede pedir ayuda. Hay centros donde uno puede recorrer y pedir ayuda. Pero lo primero es tomar conciencia del mal que nos hace. Eso es lo primero. Por ejemplo, para la gente que bebe, también se ponen un pellet. Hay gente que usa un pellet para dejar de beber. No sé con el tema del cigarro, pero con el alcohol es un pellet que se ponen. Exacto. Con el cigarro también hay algunos tipos de tratamiento, algunos cigarros medio falsos. medio falsos por ahí. Yo tomaba mucho, pero el trago lo dejé, pero el cigarro no he podido. Ya. El trago lo dejé de uno así, sin tratamiento, sin nada. Qué bueno. Psicológicamente lo pude, pero el cigarro me ha sido imposible. Claro. Generalmente se piensa así, que a niveles de medicina, cuando las personas tienen como dos tipos de adicciones, dejan una y se refugian más de la otra. Pero haber ya dejado una es un gran paso. Es algo muy importante porque de alguna manera ambas combinadas se daña demasiado. Sí, gracias a Dios estoy bien, sí. Gracias a Dios. Pero el cigarro me gustaría dejarlo. Ojalá Dios quiera. Sí, uno tiene que poner de las ganas, tiene que poner ahí entusiasmo y hartas ganas. Bueno, acá tenemos el sistema respiratorio más afectado, obviamente, por el tabaquismo, bronquitis crónica, que es inflamación del árbol bronquial, hay gente que vive con tos o con desgarros y dice, no, se lo estoy enfermo, pero vivo así. O hay gente que se afecta en las cuerdas vocales, aparte que se pone, generalmente se afecta mucho todo lo que tiene que ver con la presentación de la dentadura, el hálito, es decir, el aliento, ¿ya? Todo eso se afecta. Hay enfisemas pulmonar que los albiólogos, que es la parte más delicada de nuestro sistema respiratorio, donde se produce el intercambio de oxígeno, ahí también son inflamados. El catarro, una inflamación de la mucosa, de la nariz, la faringe, la laringe, bronquitis, viven así en las mañanas, en las tardes, ¿ya? Y también el cáncer al pulmón. Ahí hay tumores que crecen rápidamente, este es uno de los cáncer, así, muy agresivo, ¿ya? Porque se va, va, de alguna manera, va afectando a otros órganos y después se transforma ya en una metástasis. ¿Ya, profesor? Y también el cigarro afecta el corazón. Eso no se sabía mucho con seguridad, pero sí ya sabemos que afecta al corazón con arritmia, taquicardias, afecta los latidos cardíacos, aumenta más rápido, más lento, hay problemas en nuestra presión, trombosis, que eso es peligrosísimo, un coágulo que pueda, de alguna manera, tapar alguna venita y produce infartos, ¿ya? Eso, hay peligro con eso, los trombos, infarto al miocardio, o sea, hay una parte del corazón que muere, eso es el infarto, cuando dicen, yo no he tenido dos infartos y es porque partes del corazón van como muriendo y van perdiendo fuerza y su función y se produce porque los vasos sanguíneos que nutren, alimentan al corazón se obstruyen, destruyendo las células del corazón. Entonces, el corazón sí es afectado por medio del tabaquismo. Ya, profesor. Profesor, cientos de millones, esta es una ficha, de consumidores de tabaco no saben que causa enfermedades del corazón. Es decir, como usted fuma, como decía recién aquí un estudiante y compartía, y sienten que su presión sube, el corazón late de noche, como que se están ahogando, esa es la consecuencia de consumir cigarros. ¿Ya? Vamos a pasar a la otra diapositiva, la idea de que ustedes vayan pensando, reflexionando. Estamos aprendiendo, pero también tomando decisiones. Ahí tenemos un hígado sano, y un hígado con cirrosis por consumir tanto alcohol. Cáncer a la boca por el consumo del cigarro. Se produce cáncer a la boca. Esta imagen es la más suave que encontré porque hay unas que son muy fuertes. Y cáncer a los pulmones. Ahí en una radiografía ya en grande escala para poder ver con más detalles, así se ven los pulmones cuando están con este tipo de hollín y cáncer dentro de los pulmones. ¿Ya? Vamos a pasar ahí. Ahí, pulmón humano saludable y tenemos un pulmón de un fumador de tabaco. Así está ese pulmón. Y ahora que necesitamos pulmones más que nunca sanos por esto de la pandemia, el COVID que ataca nuestros pulmones, es un riesgo hoy en día que alguien que consuma y tenga este vicio, esta adicción al cigarro, imagínense, consumir y además ser afectado por este COVID. Cuidado con eso, ojo con eso. Ya profesor. Bueno, ¿qué producen las adicciones? Este consumo constante donde uno no puede abandonarlo, violencia. Esa es otra de las consecuencias. Aparte de las enfermedades que nombramos en grandes ragos, la violencia, destructiva, sobre todo cuando hay niños, hay niños pequeños o adolescentes porque ellos están observando y muchos de ellos pueden creer en un momento que la conducta que está viendo es normal y eso es peligroso porque ahí se repite de nuevo. ¿Ya? Y por último, la última imagen muestra que las personas que están en un grado de adicción, ya sea por el alcohol o el tabaquismo, como lo vimos acá, de alguna manera son esclavos. Qué triste eso porque la esclavitud a veces no tiene tan solo que ver con el exceso de trabajo o como pensamos en tiempos remotos cuando así existían esclavos en distintos tiempos de la historia. ¿Ya? Acá si pensamos en los mayas, por ahí los aztecas o en tiempos ya más hacia América del Norte con todo lo que tenía que ver con la raza negra que también fueron muchos esclavizados. Hoy hemos ido evolucionando y sabemos que ese tipo de conducta para nuestro tipo de cultura en nuestra actualidad no es permitido porque hubo gente que defendió los derechos de esas personas. Pero ¿saben qué? Yo pienso que muchas veces eso físicamente no existe pero a veces tenemos esclava nuestra propia voluntad. Es esclava de un cigarro, del alcohol en exceso, en adicción. Es cuando pierdo y dejo de ser yo y paso a ser otra persona que no afecta de manera positiva al resto de las personas que me rodean sino que de manera negativa ya sea con violencia, con accidentes, con pérdida de trabajo que se pierde, con perder amigos también se pierde y perder la familia que es lo más preciado que debemos tener, luchar por conservar la familia y sobre todo lo que más se pierde es la dignidad porque la gente cuando tenga que hablar de ti no va a hablar de lo bueno que tú has sido ni de los favores que has hecho, se va a acordar de las cosas malas y va a señalar y va a decir no, él o ella es un alcohólico, lo van a decir detrás de ti, no, ella está con problemas. Entonces uno tiene que quererse, tiene que valorarse tiene que aceptar el valor, nosotros no tenemos un precio, nosotros no no tenemos un precio, no tenemos el valor de 50 millones ni en dólares, nosotros tenemos algo mucho mayor que eso, que es que nosotros tenemos un valor, no un precio y el valor es todo, es integral. Entonces yo comienzo a quererme, a aceptarme, a desafiarme y aunque termine mis 20 años de vida que me quede de los 50, a los 40, a los 2, a los 3, yo los termino con dignidad, queriéndome, aceptando. Ya profesor, este es un tema muy interesante, que da como para una clase presencial, compartir y hablar y muchas cosas, yo sé que muchos de ustedes a veces nos atreven porque saben que esto está quedando grabado, por eso trato de interpretar muchas veces y abanico un poco lo que ustedes pueden estar sintiendo. ¿Qué aprendimos hoy? El significado de droga y ya sabemos que es una sustancia que afecta principalmente nuestro sistema del nervioso central y una adicción. ¿Alguien de ustedes me puede definir con sus propias palabras lo que es una adicción? ¿Qué cree que es una adicción? A ver. Una adicción es una persona que es un trago. ¿Ya? Una adicción es una persona que depende de una droga o de un trago. Esa es la adicción. Ya. Bien. Como que la necesita, ¿verdad? Como que necesita. También puede ser no es solamente adicción de alcohol ni droga. Hay adicciones también, por ejemplo, que es cuando se produce cuando las personas son celosas y son como adictas a la persona que no quieren dejar. eso también es una adicción y golpean y las tratan mal y las tratan mal psicológicamente. Eso también es una adicción. Sí. Una adicción a juntar basura, juntar cosas. Hay muchos tipos de adicciones. También es algo así. Hay muchos tipos. Pero las más dolorosas son esas, las que cuando un hombre o una mujer están muy apegados a alguien. Pero eso se llama dependencia emocional. Pero también es como una adicción porque no puede vivir sin esa persona y daño. Claro. En el fondo nosotros tenemos que saber que una adicción es una enfermedad. ¿Verdad? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Y que hay muchos tipos de... Se puede tratar, sí. Sí, eso. Muy bien. Sí. Hay que tratar de tratar de buscar un médico, buscar ayuda. Exacto. Las personas alcohólicas, señorita, buscan el modo, o sea, se engañan ellos mismos. ¿Me entiendes? Se engaña uno mismo. O sea, esconden un trago en un lado para que la otra persona no lo vea. Toma escondido. Pero si no tiene plata, busca dónde dónde sacar plata para comprar un trago. Claro. O una groga. Y por eso que ahí viene la delincuencia, el robo y todo eso. Por la groga, por la groga. Por eso. Claro. Exacto. Es verdad. Cuando no toman, las personas que son alcohólicas, cuando no toman, tiritan, 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 porque el cuerpo le está pidiendo el tal. Igual que la droga, la misma la droga. Tiritan porque... Claro. Es el cuerpo les pide, les pide. Sí. Hay una dependencia. Necesitan. Hay una necesidad. Hay una dependencia psicológica, orgánica y también de tolerancia. Hasta las tres tipos de dependencia. Y como bien dijeron todos ustedes, esto es una enfermedad, pero existe la puerta para salir. Está. La puerta. Hay puerta. No es que esté todo cerrado. No. Hay puerta. Pero lo primero tiene que empezar en uno, en la decisión personal de querer... Es querer ayudarse a uno mismo. Exacto. Muy bien. Porque si no quiere ayudarse la persona, no hay remedio. No hay remedio. A veces toda la otra gente quiere ayudar y menos la persona que está en el problema. No hay vuelta atrás. Exacto. Toda la razón con el compañero. Es cierto eso. lo que dice él. Eso. Y hay otras adicciones, como bien dijeron ustedes, el juntar cachureo, borté, o las personas que practican mucho los juegos, invierten cantidad, dinero, y pierden dinero, y pierden, y pierden, y pierden casa, y pierden todo. También. Los ludópatas. Los ludópatas. Es que le dicen, ¿cierto? Sí. Más de prójimo. También. Eso es verdad. Yo en este momento, profe, con el tema de la pandemia, me he puesto muy buena para comer. Siento que esa es mi debilidad ahora que estoy aquí. Soy buena para comer. También una adicción. Eso es ansiedad. Ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Sí, pero es verdad. De todo, todo, todo. Es una adicción de la comida. Vamos a cerrar, porque nos queda menos de un minutito, y ya vimos las causas, consecuencias de ambas enfermedades. Y en la última diapositiva está el correo, y hay un video que después ustedes con calma ahí lo puedan ver para cerrar y profundizar un poco más porque ahí habla sobre cuáles son los signos de que una persona es adicta. ¿Ya? Y vamos a terminar, pero nos vamos a volver a conectar. Igual como lo hacemos siempre. Terminamos ahora, cerramos esta clase, pero después nos conectamos para ver si hay algún tipo de duda. ¿Al mismo línea, profesor? No, lo cambiamos porque el computador es un poquito especial, bueno, usted sabe, profesora, y nos deja agendar. Es que por eso que no nos podemos volver a reconectar al mismo línea. Así que se lo envío ya. Ya. Entonces nos salimos y volvemos y ahí cerramos bien con sus preguntas, con dudas y todo este tema. ¿Ya? Listo. Lo hacemos así mejor porque esto en cualquier momento se corta. Así que si ustedes nos conectamos nuevamente, ¿Ya? Rapidito para aclarar y compartir algún tipo de opinión, idea, y también aclarar algunas dudas que ustedes tengan con respecto a sus trabajos y todas. ¿Ya? Así que salgámonos mejor todos. Gracias. 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 Gracias.